Considero que a mí me llamaba mucho la atención cuando yo estaba allá en la tele o más o menos en el tiempo en el que me vine, que mucha gente se enriqueció de la noche a la mañana. O sea, de andar en taxi a ver a X y Z personas en carrazos y yo decía como o sea, ahora está apagando tan bien la televisión porque es imposible que mucha gente haya hecho imperio, casa aquí, casa allá, departamentos, carro aquí, carro allá, solamente con la tele o con los eventos. Es imposible, es imposible y se los digo yo que en RTS era una de las mejores pagadas y ahí están mis amigas de Recursos Humanos que no me dejarán mentir, yo ganaba muy bien y aún así a mí me costó mucho tiempo poder tener mi casa propia, poder cambiar mi carro que lo cambié casi antes de venirme para acá, legalmente. Entonces no con esto quiero decir que todo el que progresó lo hizo de manera ilícita pero a mí, yo hablo desde mi punto de vista, a mí me llamaba mucho la atención porque cuando tú estás desde afuera puedes pensar, ah, es que trabajo en la televisión por eso tiene tal carrazo, por eso tiene tantas casas, casa aquí, casa allá o toda la casa remodelada de la noche a la mañana. Entonces es como, a ver, tú que estás, yo que estoy dentro de la televisión y sé más o menos cómo son los salarios, lo que se gana por eventos, lo que se puede ganar por una campaña. Yo dije, bueno, no sé, pero hoy por hoy se está viendo que mucha gente realmente no lo hizo de manera ilícita. Es mejor avanzar a pasitos, a pasitos pequeñitos, pasitos tortuga, pero que sea tuyo, que lo puedas corroborar, que puedas demostrar que es trabajo legal y honesto y nunca te compares con el progreso de otros porque otros avanzan de manera ilegal mientras uno lo puede estar haciendo. ¡Gracias!